Me ha dicho, sed de amor, que paz es blanca, que está cuando el azúcar vibra claro y se llanta. Tiene un cuerpo de formas diferentes, con un paño de envuelto, sin rasguños ni ojales descosidos, lleno en normal por dentro. La joya está en el iris y los labios, que están como escamados por carencia, aunque sonríen sin nada que los vibre ante cualquier sergado de la rienda. Sed de amor, ¿qué me dices de las paces que tienen los dolores, los tinglados duros, los horrores? Pues, que el calor enfiebre, la carencia, la iniquidad creciente que se siente, es la paz, la paciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!